100% Nayarit Hay que decir, por los rumbo de su noita me verán chambeando aquí Varias hazañas ahora les cuento Ocuparon dos boludos pa' agarrarme en el desierto Tanto tiempo con el viejo y para las cocas Al tirante siempre estoy con el de las catorce trocas Siempre al pendiente con el pariente Yo con mi sobrino el coral les brincamos en caliente Camuflaje el que navego y entre los güeros Andamos haciendo baile cualquier cosa me la juego Ando con todo, nunca me rajo También Nayarit me apodan por si alguien pide mis datos Y ni modo que no conozca el terreno mi viejo Vamos al chingazo mi compa Nayarit Mi compa Silver Viejo La vida es una ruleta de Acaponeta Me vine pa' la frontera ya que andamos en la quema Por Sonohita he girado el desierto De la mocos hasta el ocho conozco todo el terreno Yo no ando con fregaderas, soy de adeberas Mi esposa y mis tres hijos siempre serán mi vida entera Me rifo el cuero y para la chamba En el ocho está el chingazo aquel de la Tacoma Blanca Quince años tras las rejas, recuerdos quedan Hay en las Islas Marías pero aquí andamos afuera Ando con todo y para adelante Soy el Nayarit mi gente y aquí andamos al pirante